Música Bienvenidos al canal de aviones de caza y ataque Todo sobre tecnología militar aérea El IA-63 Pampa III Diseñado y desarrollado en la década del 80 por la fábrica militar de aviones Hoy Fadea, y la empresa alemana Dornier Fluxewerke Se han hecho tres modernizaciones a lo largo de su historia La primera de ellas fue una actualización de aviónica que dio como resultado el Pampa II en el año 2005 Posteriormente, en el año 2011, fue remotorizado dando nacimiento al Pampa II-40 Actualmente, el IA-63 Pampa III es concebido con un upgrade total de la aviónica Full Glass cockpit y sistema de data link con capacidades de entrenamiento virtual Es un avión biplaza en tándem de entrenamiento básico avanzado, con capacidad para misiones ligeras y tácticas Tiene un probado diseño, una robusta estructura, eficientes sistemas básicos con comandos de vuelo servo asistidos Fácil mantenimiento, y costo operativo comparable a soluciones turbohélice con una excelente confiabilidad El IA-63 Pampa III es un avión de buenas prestaciones, con aviónica de última tecnología y de fácil accesibilidad Sumado a que tiene un coste por hora de vuelo y de mantenimiento relativamente barato Puede operar en pistas cortas y no preparadas Estas cualidades le otorgan al Pampa III un buen desempeño, que lo hace muy competitivo en el mercado internacional Perfecto para fuerzas aéreas de países con bajos recursos o escaso presupuesto de defensa El Pampa III está diseñado para ser un avión de entrenamiento avanzado que cumpla con los requisitos necesarios Para garantizar a las fuerzas aéreas el entrenamiento completo de los pilotos Para luego pasar a un caza de cuarta generación e inclusive a uno de quinta Por un costo de adquisición y mantenimiento relativamente bajo en comparación a otras aeronaves de su segmento Características generales Tripulación Dos pilotos Longitud 10,9 metros Envergadura 9,7 metros Altura 4,3 metros Superficie alar 15,6 metros Peso vacío 2.821 kilogramos Peso cargado 3.500 kilogramos Peso útil 2.179 kilogramos Peso máximo al despegue 5.000 kilogramos Planta motriz Un turbofano y vuelte F731-40-2N Empuje normal 19,7 kilonewtons de empuje Rendimiento Velocidad nunca excedida 1.000 kilómetros por hora a 9.500 metros Velocidad máxima operativa 890 kilómetros por hora a 7.000 metros Velocidad crucero BC 747 kilómetros por hora a 4.000 metros Alcance 2.315 kilómetros Techo de vuelo 12.900 metros Régimen de ascenso 30,2 metros Barra S Armamento Puntos de anclaje 5 Alcan Type 63 Con una capacidad de 1.300 kilogramos Para cargar una combinación de Ametralladoras 2 Pops Colibri de 7,62 milímetros Cañones Un Defajiat 554 de 30 milímetros con 150 municiones en pod central Bombas Bombas de propósito general Mark 81 de 118 kilogramos o Mark 82 de 227 kilogramos Cohetes Contenedores Contenedores LAU-61A con 19 FFR de 70 milímetros Contenedores ARM 657 Mamboreta con 6 Aspirarmab de 57 milímetros Aviónica Full Glass Copit con 3 displays multifunción Pod de entrenamiento EJU Sistema de entrenamiento con Data Link y Aviónica Virtual EDA Visualización G-ADAP, SU-967 Sistema inercial láser, GPS y radioaltímetro Funciones integradas, NAV barra con barra ATAC, en Jotas Sistema de navegación Jonei o el HG-764 Sistema de planificación de misión Data Transfer System, DTS y computadora de misión multi-roll Casco con aviónica montada HDMI Y tecnología de mira LOS permite al piloto un mayor control situacional de la misión Al estar equipado con display, modo día y módulo de simulación Además proyecta toda la información relevante de vuelo en el visor Y facilita la planificación de vuelos, entrenamiento, vuelos tácticos y debriefing de misiones Si te gustó el video dale like, suscríbete Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!